Para Luz 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 Luz Para 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 Luz 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 Yo quiero sentir el gozo, el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Voler, 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 el Espíritu Santo 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 Voler, 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 el Espíritu Santo Voler, 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 el Espíritu Santo Voler, 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 el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve en la mano de Dios Adóndele El huevo que está llena El huevo que está limpia Ahora, 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 ahora Más Siéntalo, más El huevo que está llena, está llena, está llena la gloria